Catalina, muchos pueden pensar que 5 años es mucho tiempo, pero cuando pienso en nuestra relación parecen un abrir y cerrar de ojos, porque contigo todo se ha hecho más fácil, los días son más alegres y los problemas no parecen tan graves, gracias a ti soy una mejor persona y estoy seguro que algo bueno de mí te has llevado y has interiorizado, prometo amarte al máximo todos los días de mi vida y con la ayuda de Dios mantener una hermosa relación contigo y nuestra hija Peruna Macarena, que estoy seguro que nos sacará muchas canas en un futuro, gracias por amarme como lo haces y darme lo mejor de ti cada día, yo simplemente intentaré hacer lo mismo y darte todo de mí siempre, te amo mucho. Hoy es un día muy feliz, donde he tomado la mejor decisión, la cual es amarte cada día, eres un hombre maravilloso que durante estos 5 años se ha convertido en mi mejor amigo, en mi pueblo a tierra cuando tomo decisiones erradas, eres esa persona que siempre me pone pari, para meditar y para tomar la mejor decisión, te amo y me haces inmensamente feliz. De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio, siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma, se resuelven para siempre nuestras penas y nuestros dramas. Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal que trajimos cargados a este punto del camino, he dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos, he llegado hasta tu puerta para continuar contigo, por el resto de mi vida, y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve, desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días, voy a amarte intensamente, por el resto de mi vida, si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje, no sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte, solo sé que desde tu alma una música que me invita a navegar entre tus manos. Cuando hoy es el día más importante de mi vida, pues has tomado la mejor decisión de unir tus vidas bajo la decisión de Dios, te quiero, te adoro y que este momento sea el más importante de tu vida, mirar primero que se puede solucionar antes de tomar decisiones. Dios te bendiga, te adoro. Que Dios y María Santísima los haga felices, los tiene de alegría. Primera carta de Corintios, capítulo 13. El amor es servicial, es adentro, no son griles, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo crees. El amor es servicial, es adentro, no son griles, 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 no son griles. Yo creo que Cata encontró una persona que la quiere, que le demuestra su amor con las palabras, con los actos, con lo que hace. Y pues Cristian se lleva a mi hermanita, porque crecimos juntos. Les deseamos toda la felicidad del mundo, a pesar de todo lo que pueda suceder. Pero sepan que esa felicidad solo es posible si ustedes entienden que uno no se casa para ser feliz, sino para hacer feliz a la otra persona. Entonces, salud por los novios. Gracias. 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 Gracias.